Hola, soy Tana Chapa. El día de hoy les quiero hablar de cómo trabajar la zona del escote, ya seas hombre o mujer. Sí se puede. Lo que vamos a hacer es que con un cartucho bastante superficial, puede ser el 8 si es que tiene un poquito de grasa, yo lo trabajaría más con el 4.5 o si estás una persona muy delgada, puedes trabajarlo hasta con el 3 o el 1.5. Te voy a decir cómo lo vas a identificar. Número uno, si tienes implante, no hacerlo. No hacerlo ni lo intentes para evitarte cualquier cosa, mejor prevenir que lamentar. Entonces evítatelo, pero sí te puedes trabajar otras zonas. Te puedes trabajar brazos, te puedes trabajar abdomen, cintura, cadera, pero nunca te vayas a disparar sobre implantes, ya sea que los tengas acá arriba o acá abajo. Entonces, si no tienes implantes y eres hombre o mujer y tienes grasa por acá, vamos a delinear el músculo. Nos vamos a ir a trabajar al músculo, como donde se guarda la grasa en el músculo para que podamos delinear esta zona y obviamente se vea estéticamente lindo. Vamos a hacer que se comprima la grasa y que se note más la zona muscular. Dependiendo de si tienen mucha grasa, ahí sí nos iríamos con el 8 milímetros, pero no muy directo y muy fuerte. Yo lo trabajaría en una potencia bastante suave para que también quien se lo va a hacer lo aguante bastante bien. Y si no tiene mucha grasa, yo la trabajaría con el 4.5 para que sea una profundidad buena, pero que no lastime. Ojo, esta parte sí debería de ser con el 1.5 por los huesitos, va a ser como muy doloroso, pero como aquí nos vamos a enfocar donde tenemos grasa y músculo, sí lo podemos trabajar un poquito más profundo. Yo lo trabajo normalmente cuando me lo piden en una potencia bastante ligera para que no sea muy molesto, después de todo es una zona que comúnmente no nos trabajamos con la paratología o que comúnmente ni siquiera nos estamos tocando nosotros. Se recomienda en una potencia bajita y con el cartucho adecuado. Ojo, mucha grasa, un cartucho más profundo, menos grasa, un cartucho menos profundo. Así sea de cara, no importa, utilízalo en esta zona. Si te gustó este video, dale like y comparte. Te dejo mis redes sociales y mi WhatsApp por si te quieres poner en contacto conmigo. Y acuérdense que todas las dudas que ustedes tienen son súper importantes porque no eres la única persona que tiene esa duda y así puedo yo hablar de esto con todas las demás. Bye.